Con esto vamos a hacer un picante para acompañarlas a las jarepes de huevo Me quito hasta que me queden por aqui Y seguimos con el proceso de las jarepes de huevo, nos vemos en un momento Una receta rápida de hacer Económica Cinco años mas tarde Esta caliente Obviamente no hay que tener el aceite Por eso Cuando dices cinco años mas tarde Y Mira cara que se pone nerviosa cuando estoy grabando Se fue asi, pobre vaso Ahí esta el huevo Ahí esta el huevo que se salio de la arepa Se salio A ver A ver Esta la primera vez esta la primera vez de hacer quitar el leyes Como que va? Esta es la primera vez de hacer quitar el leyes Lo que esta el leyes es una receta mas sencilla del mundo Rápida y deliciosa Y económica Como dice ella Pizca de sal Pizca de sal para el huevo Pizca de sal para el huevo al aceite del huevo vamos por la segunda arepa de huevo delicioso, nutritiva y rica y se dejan comer tostadita suena con mi hermoso diente esta es mi parte favorita la parte de probar se ven deliciosas la cebollita y el tomate para la salsa picante para que rodrigo? para yo primero mirar el pite huevo nos vemos, nos vemos en un momentico la salsa va a llevar cebolla, tomate cebollin, cilantro, vinagre ruido de sal y su respectivo picante hasta que me pegue el oro ya de las verduras ya te estás saboreando así aquí en la casa se hace así y lo hace así para comer yo y eso me da un apetito me encanta la salsa en los fritos con las espanadas, con las papas con las caribañolas 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 este también lo hacen cuando hay suero hay con suero te digo también con suero pero al final le echan cebolla y cilantro hay un poquito picante ya todo el día basándolo ahí con cuidado que no se derrame nada hay que nada hay que no desperdiciemos ah ya yo sé que no se derramará nada desperdiciar por eso que no se desperdiciará nada yo pensé que era nada que se iba a botar ahí echamos vinagre blanco ¿qué más le echamos Rodrigo? el picante en esta que es el que creo que veo yo no lo he visto pero como no pichar picante, picante pues si, le voy a ver con el picante picante fuerte entonces eso tiene el hay picante del fuerte ahí solo y no es nada entonces ahí saca un poquito y eso rinde eso sí pica bravo mira hay que hacer un reto el reto es una pizca de sal una pizca de sal y listo y listo y aquí tenemos las ricas y deliciosas tarepas de huevo y su picante vamos a la mesa disfrutar de esto que le hice mucho cariño para mí no es que sea hambriento ni nada sino que me toca probar a mí dale para el huevo le voy a hacer un huequito aquí muestra aquí a la cámara como se ve muestra como se ve miren así se ve la arepa de huevo arepa de huevo pero voy a echarle un poquito de salsa aquí de esto de picante disfrutar como lo quiero disfrutarla vamos a ver diga el caballero el caballero si el caballero va a decir como quedó la arepa de huevo que hice deliciosa fantástica espectacular exquisita deliciosa sabrosísima se la recomiendo que vayan a sus casas mírenla buen provecho para Rodrigo buen provecho que la disfrutes muchas gracias a la orden con todo mi cariño para ti gracias a la que te da la receta pero yo estaré en el huevo que te diga tus manos amén besos y nos vemos en el próximo video chao chao